Esta canción se llama una mujer La noche soñé yo contigo del amor que querías Del amor que te has sufrido y ahora estoy perdida Me decías que me amabas, de dónde está tú me engañas Por eso es que el resto de amor habrá pasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó, no te has notado Tus labios me desciende el amor y tus ojos me rechazan Por eso es que el resto de amor habrá pasado Yo que hablé, me hablé, no te quiero ver Y sufrí hasta ti, no te quiero ver Yo que hablé, ya hablé, no te quiero ver Y sufrí hasta ti, no te quiero ver ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? Yo que hablé, no te amo, yo no te quiero ver A pesar de que jamás me dices nada Desde el fruto de tu vientre Yo te amé, yo te amé Yo te amé, me adoré No te quiero ver No sufrí, hasta el fin No te quiero ver Yo te amé, me adoré No te quiero ver No sufrí, hasta el fin No te quiero ver Yo te amé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!